Hola, ¿qué tal? Soy el payaso Estamos en el Kulikitaka del espectáculo como cada viernes y hoy le vamos a presentar uno de los personajes que hace reír a los chiquitos y a los grandotes, o sea, a todo el mundo. Y bueno, pues lo vamos a llamar para acá para que nos acompañe a bailar el Kulikitaka. Pásele, el payaso costeñito. Así es, listo para bailar el Kulikitaka. ¡Juego a la lata! ¡Dale, juego a la lata! ¡Pulikitaka! 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 ¡Qué bien baila! Ah, pues gana, pues si soy de guerreros. Trae lo suyo. Ah, pues soy costeñito. Eso, de corazón. Cuéntenos, ¿hace cuándo comenzó todo esto de ser el payaso costeñito? Ya llevo tres años, tres años, y pues ahí vamos, ahí vamos, ocupados. Ajá, qué bueno. La gente llama y pues vamos a divertir a los niños y a los grandes, ¿cómo ves? ¿Cómo se siente? Bien, 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 feliz y estar así, un alombris contigo en el canal. Claro, de las estrellas, ¿viste? Estrella TV. ¡Te ve, así es! ¡Ay, ay, ay, paisana! A ver, cuéntenos, trae más personajes en su show. Así es, traigo a Mickey Mouse, Mickey Mouse, ven para acá, Mickey Mouse. Y también traigo al perro pautrio, ese es el más pedido también, y Mickey Mouse. Oiga, fíjense que. También traigo al unicornio. Ese es uno de los personajes como estos míos, yo tengo la taza, tengo la cuchara, tengo todo de Mickey Mouse, me llevo una foto de aquí, y bueno, pues qué bonito que están aquí alegrandonos los corazones, y pues el día de mañana, sábado, es el día que se celebra, pues, el día de los niños, ¿no? Saluditos a todos los niños, así es, pórtense bien, pórtense bien al caso mami y a papi, ¿ok? Y que se cumplan sus metas. Oiga, y trae premios por acá. Así es, traigo los premios. Para los niños. Traigo los premios, a ver, a ver. Eso es lo que doy. Una mochilita. En los premios de la fiesta, la gorra, y ¿cómo ves, eh? El último muñeco. Vamos a bailar, entonces, póngale ritmo, aquí trae su güiro, a bailar. A bailar. A ver, ¿cuándo salí de Acapulco? Mil labios iban temblando, cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, qué lejos está mi tierra, y qué lejos iba quedando, mi lindo Acapulco, tan bello eres tú, olas y palmeras. Así como decía el guerrero. Así es, como decía el guerrero. Cuéntenos, ¿dónde lo pueden contactar al payaso Costelito? Ahí en YouTube, en Instagram, en TikTok, también búscame, llámame a los teléfonos, 864-431-6762 dos, así es. Así, para cumpleaños, bautizos. Así es, eventos especiales, ahí voy a estar en unos eventos, ¿verdad? Ajá. Este 8 de mayo, ¿verdad? También, por allá en Greenfield, Sur Carolina. Así. Y en Bolles Prints también, celebrando el 5 de mayo. O sea. ¡Gracias!